Grupo Cero Televisión Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos. ¿El programa número? Pues 205 creo que es. 205. Qué rápido pasa todo. Sí, sobre todo nosotros. ¿Qué iba a decir? Recordamos un poco lo de la revista, que tenemos así 600 suscriptores, que es una revista que ya empieza a ser así que os podéis suscribir, dejar su dirección de mail ahí en la página de poesiamaspoesia.com y recibirán cada semana el nuevo poeta que presentamos aquí en el programa, pero en una revista escrita, con fotos muy bien diagramada. Así que... Y además, nosotros no te llamamos para sacarte una cuarta bancaria, no para que inviertas en criptomonedas, no, no, no. Te suscribes gratuitamente a la revista y cada lunes en tu correo electrónico tienes el nuevo poeta ahí para que disfrutes, no para hacerte sufrir. Así que, sin duda alguna, suscríbete a Poesía en Más Poesía. Y hoy vamos a viajar, pero desde aquí. Adelante, Clemón. Hoy viajamos. Hoy vamos a ver al poeta Leoncio Bueno. Leoncio Bueno es el poeta más viejo del Perú, que cumplirá, bueno, que ha cumplido 102 años y es hincha de las malcriadas. Dice, viví como una sombra y sin embargo supe cantar al sol. Su producción poética comprende los siguientes títulos. Al pie del yunque, en 1966. Pastor de truenos, 1968. Invasión poderosa, 1970. Rebusno propio, 1976. Y la guerra de las runas, 1980. Además de sus ediciones artesanales, como Los últimos días de la ira, Hijo de Golondrino. Es un libro, Hijo de Golondrino es un libro de memorias que no encontré. Y después hay otros como Recuerdos del Frontona. En 2016, Leoncio Bueno fue reconocido con el premio Casa de la Literatura de Perú por su larga y valiosa producción literaria. Ahí le hicieron una entrevista, o más bien en esa ocasión se presentó él. Y entonces tomé esa presentación, le añadí algunas cosas, pero sobre todo ver cómo él hablaba de sí mismo como biografía. Testimonio del poeta Leoncio Bueno. Entonces, este es el discurso que va a hacer al recibir el premio. Nunca soñé recibir un premio como el que me otorga la Casa de la Literatura Peruana. Entiendo este gesto como un reconocimiento a mi trayectoria, a una larga vida entregada a la literatura, al sueño de querer ser escritor a pesar de que nunca dejé de ser un peón, un trabajador de pico y lampa. Esta es la consagración de una esperanza nunca soñada. La esperanza es algo subjetivo, más subjetivo que el sueño. Intentaré resumir mi vida. Nací el 2 de enero de 1920, en un lugar montañoso de la hacienda La Constancia, en el distrito de Chocope, antigua provincia de Trujillo, que hoy se denomina Ascope. Mi padre se llamó Wilmar de Leoncio Donasor Bueno Tello, originario de San Marcos, en Guajamarca. Mi madre era una morena muy saludable que se llamaba Sara Barrantes Matos. Mi papá era un trabajador golondrino, es decir, venía de vez en cuando a la hacienda en la época de siembra y cosecha de la caña de azúcar. Debido a su condición de domador de caballos, este golondrino se hizo amigo de mi abuelo, conoció a mi madre y se la levantó. Entre gallos y medianoche se fueron a una zona motaraz donde se dedicaba a cortar la leña. Yo nací en esas condiciones. Mi padre no pudo inscribirme, sino hasta un año y meses después de mi nacimiento. De esto me enteré recién cuando tenía 66 años y debía hacer los trámites de mi jubilación. Esto me lo había ocultado mi familia durante toda mi vida. Fui hijo único y al desaparecer mi padre y alzar vuelo, sabe Dios a qué lejanas latitudes, fui criado por mis abuelos, mi madre y mis tías maternas. Aprendí las primeras letras con mi tía Andrea Barrantes, quien era la sabionda de una familia de nueve hermanos. Después hice el tercero de primaria y eso es todo. Antes de salir de la hacienda Casa Grande, ya conocía a los anarquistas y trabajaba como peoncito en diversos trabajos que había para niños y mujeres, como sembríos, jalada de higuerías, desbroce, despeje, etc. Y después vamos a leer de cómo me hice escritor. Con estos antecedentes ustedes se preguntarán cómo es que me hice escritor. Fue cuando los anarco-sindicalistas me dijeron que para ofrecer discursos, realizar arengas y redactar volantes, tenía que aprender a escribir y para aprender a escribir tenía que leer. Así fue que en la casa de la hacienda Bacalá había libros que mi abuela compraba a plazos. Teníamos Los mil y una noches, Flor de fango de Vargas Vila y un libro de poemas de Quevedo. Los anarco-sindicalistas nos hacían leer obras como Historia universal del proletariado, veinte siglos de opresión capitalista. Esos eran los evangelios de la santa anarquía. Entonces, antes que escritor, quise ser orador, un hombre de arenga. Mi primer contacto con la poesía se produjo cuando un dirigente anarquista me dijo ¿Quieres hablar bien? Entonces tienes que leer mucho y comenzar por la poesía. La poesía tiene fuerza e impacto. Los primeros poetas que me deslumbraron fueron Homero, Becker y César Vallejo, con los heraldos negros, un poemario lleno de provincia. Bueno, vamos a ver, vamos a leer nuestra primera ronda para descubrir un poco ese poeta que escritura nos va a presentar. Empieza Alejandra, que erigí un poema a propósito. Poema del amor violento. Es un poema a la poesía. Ven, muchacha sonrosada, aplaca mi impudicia por ti misma desatada. Ven, y sé la compañera de mis nuevos desenfrenos. Por esperarte a ti, me he conservado casto como un profeta bíblico. Ven, y déjalo todo por mí, que yo también lo dejaré. No temas, nada nos pasará. Me haré un bribón experto. Huyamos juntos, pernoctemos en aldeas y en caminos. Hagamos el amor bajo los puentes, en acequias, en chozas abandonadas y en hoteluchos de mala muerte. Recorramos el mundo practicando un amor incestuoso, porque tú puedes ser mi hija y yo tu padre. Esperado mucho, eres tú la que tardas a la cita. El amor está fuera del tiempo. Ven, doncella de coral, eres la verdadera poesía. La verdadera poesía me acaba de llegar cuando estoy jugando los descuentos. Ven, juntos haremos un gran incendio con nuestros amores licenciosos. Juntos, tú nacerás conmigo y yo de nuevo. Derrumbaremos los ídolos de izquierda y los prejuicios de derecha. En este tiempo infame de los asesinos, guirnalda tropical, yo me confieso enamorado loco de tu orbe celestial. Anunciador de banquetes singulares, ven, desnúdate, para que pueda ver la única verdad en todo su esplendor y emprenda la ruta de mi ansiada liberación. Abramos juntos las compuertas de la inocencia salvaje. Para eso te esperaba a ti. Por ti me embarqué en las conjuras. Salí a buscarte en el infierno de las ciudades extranjeras. Y tú estabas ahí, fresca y sonrosada, como las hijas de socavalla. Muchacha tórrida, deja que acaricie tu bellocino de oro. Me postraré ante ti para recibir tu hostia caudalosa. Sé, mi muchacha, y si fuera posible déjate preñar. Yo robaré y mataré por ti. Por ti cometeré toda clase de estropicios por el resto de mi vida. Hagamos las locuras más facciosas. ¿Cuánto más puede durar un amor así? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿Un día? ¿Una hora? ¿Qué importa el tiempo? Un minuto contigo puede ser la eternidad o viceversa. Ven, muchacha erótica, gloriosa, despliega tu hidromiel. Tu océano de caracolas bajo mi labio humeante. Nada habrás perdido. Nada, como nada, pierde el mar. Un viejo fauno se desnuda. Ya casi piso el medio siglo. A los gerentes no les gusta mi edad. Y es tiempo de buscar otra chamba. Pronto me echarán a la calle los cocharros del Túngar. ¿A dónde irá a parar? ¿Quién va a emplear a un tío cincuentón? Ezra soñaba con una cigarrería. A donde acudieran las prostitutas a arreglarse el pelo ante un espejo. El viejo Follner soñaba también con emplearse en un lupanar. ¡Qué mejor ocupación para un viejo anarquista! Por favor, señoras prostitutas, honorables cabronas, tengan la bondad de atender este aviso importante. Hombre cincuentón de aire azambado, curtido en actividades subversivas, condenado a largos años de presidio, sabedor de las mañas de Lampa y de la Poli, exoltado de caballería, diestro en el manejo del arma blanca y toda clase de armas de fuego, sabre preparar bombas caseras de gran poder, beber sin emborracharse, amanecerse de claro en claro cumpliendo una consigna o cabalgando sin bajarse toda una noche sobre el níspero. Poeta abrevetado, con libros publicados, chofer lechucero sin ninguna papeleta, etcétera, etcétera. Ofrece sus servicios sin pretensiones a burdel o casa de citas de Lima o del extranjero. Dirigirse a Restauración 160, Lima, 5, Perú, del libro Rebuzno propio. Bueno, lo saltamos y después lo volvemos a leer o algo así, o cómo hacemos. Bueno, dale Norma, Norma, Rebuzno propio. Ahí va, ¿eh? Escribo, canto, clamo y proclamo, pero aún no suena mi escuálido quirquincho. Siembro todo, barbecho, siembro, vuelvo a podar, barbecho, sin descanso, mas no veo crecer mi verdolaga. Ando, camino, sudo la gota gorda, hollando inhóspitos senderos y siempre estoy reptando a tientas, lejos de mi propio recoveco. ¿Hasta cuándo no voy a articularme, no voy a, hasta cuándo no voy a articularme mi rebuzno propio? Hiervo, cocino, aderezo, sirvo y a la postre cuaja, pero no cuaja mi propia salsa. Tiempo, ah, que machacau, le doy al alma a esta mollera dura por saborear de veras mi sandía. Por saborear de veras mi sandía. Y ahí termino. Lázaro, a Víctor Mací, poeta y obrero de Andamio. Pienso entre mi fondo, aquí donde el viento está bobo y no llega el murmullo de las cosas. Pienso todavía. ¿Antes qué había sido de mí? ¿Dónde están las voces fraternas? ¿Habrán niños durmiendo bajo los puentes? ¿Seguirán adelante la lucha los obreros? Esta temporánea muerte debe abonar un germen de futuras rebeldías. Así será. No importa pudrirme en la mazmorra. Es dichoso estar muerto a medias en trance de una mañana decisivo, comprobando que se proyecta vida a otros muertos. La carne me abandona. Pero quédanme fieles las uñas, el coraje y las ganas crujientes de nuevos alaridos. En torno de mis huesos, mis ánimos erizan sus fogatas. No moriré. Quiero pegar el último aletazo. Fuera de mi morada, gallinazos estólidos. Lázaro saldrá. Lázaro vive. Lázaro. Lázaro. Carta a mi madre en el día de su cumpleaños. Colonia Penal, El Frontón, 17 de mayo de 1954. Mamá Sara, estás leve y anciana. Tus pulmones se encorvan cual dos águilas ciegas. ¿Hasta cuándo se extiende tu condena? Desde niña, bajo el mando de la rígida patrona. ¿Cuántas veces he escuchado tu sollozo en las penumbras de las lúgubes cocinas? Qué duro nos costó medio vivir. Pero entonces, eras fuerte, campeona. Te incitaban la esperanza y los destellos de mis ojos cuando niño. Han pasado muchos años. Años de soledad, de golpes y batallas. Ahora soy un hombre y por serlo de veras me han clavado en las rocas. Y tú, madre, prendida la batea, hoy te duermes de vejez, de cansancio en lo mejor de la tarea, con tu dulce cabeza medio hendida en el agua como nube de blanco amanecer. Y pensar que la vida no mejora, que seguimos crispando los puños por el grano, que nos tapan la boca con mauseres y plomo, que lustramos con sangre la faz de los metales. Los patrones siempre quieren ser más ricos. Por eso estoy fiero. Mi voz, un estallido que se agranda. Y quisiera hacer algo, arrancar muchas cabezas. Pero hoy solo me salen estos versos esta espiga de amor que quiere hacerte joven. En busca de la felicidad Un día arrojé a los vientos todas mis vestiduras, mi persona postiza, mi dentadura postiza. Me quedé igual que cuando vine al mundo, bailando al son de la zampoña tocada al pie del lago por una colla. Y vinieron a mí los peces y las aguas y las golondrinas arrechas de la comarca. Juntos realizamos las más increíbles orgías. Fui tomando mi auténtica forma, mi auténtica figura, mi inconfundible olor. Comprendí que la felicidad consiste en andar completamente desnudo, invadiendo la tierra. Guayno de Comas Hablo aquí, en este lugar, atrapado al alambre de púas del combate social. Hablo aquí, donde antes no había nada. Siento cada día aumentar mi jaleo. Mi voz, bien subversivas en esta tierra tomada al impulso de tantos. Somos setecientos mil artistas preñados de violencia moderna. Entre ellos, muchos mejores que yo, hablan y escriben vaticinios. Soy uno de tantos arrimados parábolas parábolas en un papel rayado. Confieso, estoy experto en tomarles la palabra a quienes me rodean. Las tomo, les voy, les doy vueltas, las meneo. devuelvo de tal forma que ni los mismos padres reconocen a sus hijas. Un día la masa dijo, somos o no somos. Tomamos estos cerros, he aquí, se alza una obra grande enganchada al remolino de la era espacial. Mañana vendrán historiadores gringos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, dirán, qué interesante, ¿cómo más llega un paisaje lunar? Exacto, vinieron los hombres de la masa, no tenían agua para beber, pero sembraron árboles. Bueno, seguimos. Lima la bella. Al cumplir 15 años, le dije a mi mamá que tenía que ir a Lima porque quería ser escritor. En casa grande nunca llegaría a serlo. Ella me respondió que era demasiado joven y me aconsejó que esperase unos años más. Así fue como me embarqué un 2 de enero de 1939, el día que cumplí 19 años y llegué a Lima cinco días después cargando mis cuadernos llenos de poemas. Yo me creía un hombre de letras en condiciones de despegar en el mundo de la literatura. Lima era una maravilla para mí. Tenía tranvías, todo era flores, belleza, el río Lima era una joya. Una vez instalado me recomendaron que presente mis poemas al diario La Prensa. Había que averiguar primero quién era el director pero yo era tan audaz y vehemente que me mandé y fui al periódico para hablar con el director. Cuando este vino y vio mis escritos a mano me dijo a ver, pásalos a máquina y tráigalos. Al final no regresé. Luego fui a Radio Nacional donde César Miró era director y recité algunos de mis versos. Al final de la presentación me aconsejó que publique mis poemas. Me dio una tarjeta dirigida a Jorge Falcón quien iba a sacar la revista llamada Hora del Hombre. Fue así que en 1943 aparecieron mis primeros poemas. En la tarjeta don César Miró le decía a Falcón en esos poemas hay algo. El resto es historia. La vida obrera y la literatura. Al pie del yunque es el título de uno de sus libros. No crean que después de esto el camino fue fácil. Necesitaba trabajar y aunque quería ser periodista tuve que volver a utilizar mis manos de peón. Trabajé como obrero y a punta de pico y lampa. Construimos lo que se llamó el Hospital del Cáncer ubicado al frente del Hospital Loyaza. Como tenía la firme decisión de ser escritor recién podía leer en las noches. Antes de hacer el servicio militar me coloqué en una fábrica de tejidos llamada El Progreso. Luego volví a la fábrica y empecé a militar curiosamente en las Lides Gremiales. Mis primeros libros de poemas los escribí en la Isla Penal El Frontón. Luego de haber sido setenciado a cinco años por instigar contra el gobierno del general Odría. No fue la primera vez que estuve tras las rejas pues en 1948 estuve en la cárcel central de varones por haber llamado tierviente del capitalismo al entonces presidente Bustamante y Rivero. La prisión me sirvió para recuperar mi antigua vocación literaria. En esos cuatro años de encierro me consolaba dedicándome febrilmente a escribir. Al salir en libertad gracias a una amnistía ya tenía mis cuadernos de un condenado al pie del yunque y otros libritos que publique posteriormente. Entre la pluma y los fierros en 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 poemas a punta de palos. Recuerdo que me obsequió el libro de Rilke, cartas a un joven poeta, y me dijo algo que en ese momento no entendí. Tienes que encontrar tu voz. Gracias a él conocí a los poetas Jorge Eduardo Yelson, Javier Sologuren, Sebastián Salazar Bondi. En 1948, con los poetas Rafael Méndez Dorich y Emilio Adolfo Westphalen, formamos el grupo obrero marxista. Ese mismo año estuve en prisión y mi vínculo se interrumpió. Cuando salí de la cárcel, el patrón de la fábrica impidió mi regreso y con la indemnización abrí un taller de baterías en Breña, al que bauticé como el Tungar. Y sacó de otro lugar de información que él cuentan. Recuerda aquellos años movidos en pleno gobierno de Manuel Prado. Su oposición era firme y hasta ayudó poniendo al Tugar su taller a disposición de los camaradas para ejecutar acciones expropiatorias para financiar las guerrillas del 60. En 1959, la triunfante revolución cubana llegó al patio de letras de la casona. Lo mismo ocurrió cuando vino Alberto Hidalgo, después de sepultar el prestigio de Haya de la Torre, sacando a luz sus cartas secretas. Los poetas lo tuvieron que ayudar a huir de los búfalos por los techos. La oposición contra Prado salía de la universidad. No eran subversivos sólo de palabra, también organizaban pateaduras contra los anticastristas. Por eso andaban perseguidos y se escondían en el Tungar en busca de auxilio. En el taller me visitaban poetas y periodistas. Nos pasábamos horas conversando de política y literatura. Ahí, el 7 de junio de 1956, fundamos el Grupo Intelectual Primero de Mayo, junto con Víctor Massi, José Guerrera Peñalosa, Eliseo García y Carlos Loyasa. Eran tiempos en que se atendía a las inquietudes de la clase obrera y nos dimos el gusto de llamarnos intelectuales. Cuando éramos unos pichones, me retiré del grupo en 1968 para dedicarme a la construcción de mi casa en Comas y debido a mi condición de trotskista, lo cual nos hacía víctimas de ataques. Que le dijeron que era trotskista y que él dice que ni sabía la ideología exacta de trotsky. Pero bueno, después seguimos un poquitín. Los rebusnos de Leoncio. ¿Qué clase de poesía hago yo? En realidad no hago poemas perfectos como Eliezon, como Eguren o como los surrealistas. ¿En qué retiro lo que hago? En el punch. Más que en el ego, mi fuerza está en el eros. Me llaman un poeta del tercer mundo. Siempre decían es un poeta, pero había un calificativo raro a continuación. Cuando una vez a Mirko Lauer le comentaron que iba a salir una antología en la que iba a figurar yo, dijo, ah, Leoncio va a contribuir con sus rebusnos. Y precisamente en mi libro, Pastor de Truenos, había un poema al que le puse rebusno propio. Este le gustó mucho a Carlos Germán y a Arturo Corcuera. Este poema lo dice todo. Es la partida de un nuevo lenguaje, de un nuevo acierto personal, me dijeron. Pensé que se estaban burlando. Cuando publiqué el libro, Corcuera me reclamó por no haberle puesto rebusno propio. Luego me pidió los originales. Los pasó a máquina y los presentó al Premio Nacional de Poesía con el nombre que propuso. Obtuvo una mención honrosa en 1973. Luego lo presentó al Premio Casa de las Américas y el libro logró una mención honrosa en 1975. El periodista, obrero y el cine. Vine de mi tierra con ínfulas de periodista cuando formé parte de la FAJ, Federación Aprista Juvenil. Sacamos un periódico al que llamamos Tenda. Lo hacíamos a mimeógrafo. Así es que ahí tuve mis primeras lecciones de periodismo. En Lima comencé a hacer mis prácticas en el periódico del Partido Comunista, Democracia y Trabajo. Esto fue en 1943. He sido uno de los fundadores de la Federación de Periodistas del Perú y además fui elegido Secretario Departamental de Prensa y Propaganda del Partido Comunista de Lima. En 1944 fundamos la revista Cara y Sello con Méndez Dorich y Westphalen. Éramos la parte obrera que trataba los asuntos sociales y sindicales. En 1946 sacamos el semanario Revolución del cual yo era director. Entre 1971 y 1974 colaboré en la revista Vistazo y en el diario Expreso. A partir de ese año Guillermo Thorndike me llevó la revista Oiga, donde el jefe de la redacción, el gran Alfonso Reyes Muñante, me dijo, qué lástima que trabajes en Expreso porque te daría aquí un puesto de planta. Le respondí que solamente era colaborador y que podía aceptar su propuesta y me quedé hasta fin de año cuando la revista fue clausurada por Velasco. En 1975 fundamos la revista Marca con Jorge Flores Lama y Eduardo Ferran. También fue clausurada. Participé en pequeñas revistas hasta 1980 cuando fundamos el diario de Marca. Luego pasé a los diarios El Nacional, La República y El Popular, de donde me retiré en 1988. También hice cine. En 1981 formé parte del elenco de la película Pitz Carraldo del cineasta alemán Werner Herzog. Hice de carcerero y actué junto con Claudio Cardinal y Klos Kinski. Hay una anécdota en la revista, pongo un link donde hay una pequeña entrevista, un pequeño documental de 15 minutos que está muy bien, donde él habla un poco de su vida y las cosas. Y cuenta la anécdota esa y dice que era el carcerero que Klos Kinski estaba encerrado en la cárcel y que venía Claudia Cardinal pidiéndole por favor que la... Y entonces de cuenta la cosa dice, era tan linda, le abrí la puerta. En fin. Y que dice que en 1984 con Rodolfo Perreira hicimos Memorias de un chofer de taxi, una serie de cortometrajes sobre un taxista lechucero. Bueno, voy a seguir un poquitina. Mis días en tabla de Lurín. Mis días en tabla, tablada de Lurín. Desde hace 36 años vivo en tablada de Lurín, junto con mi esposa, Blanca Rojas. Trato de hacer este lugar agradable con flores y árboles. Tengo 10 hijos, 8 nietos y 3 bisnietos. Algunos viven en Europa, otros en Lima. En mi trabajo intelectual me ayuda mi hija Gladys, quien es muy inteligente e ingeniosa. Ella es mi secretaria, se encarga de transcribir mis trabajos literarios y me apoya en la elaboración artesanal de mis libros. Tengo mucho material manuscrito. Llevo un diario de mis sentimientos y de mis pensamientos. Escribo todos los días. Escucho los noticieros radiales desde las 6 de la mañana, que es la hora en que estoy despierto. En las tardes escribo y escucho música criolla y del recuerdo. Por la noche veo los noticieros y con mi esposa vemos películas y series hasta las 12 de la noche. Hora en que leo hasta que me da sueño. No es raro que me despierte en la madrugada. Duermo poco a veces. Entonces agarro mis cuadernos y escribo. También escucho música clásica en radio filarmónica. Y veo los programas culturales en Canal 7. La fuerza de la poesía. Mi poesía revela lo que soy. Soy un hombre de tercer mundo. Soy un hombre que trata de esconder su cólera, su inconformidad con el mundo, su civilización y su propia especie, que destruye no sólo para sobrevivir, sino para ejercer la dominación y el enriquecimiento desmesurado de una minoría impuesta. Debo confesar que no me siento poeta. Ser poeta es una metáfora que han creado los griegos. Sólo 10 años después de que estés muerto, se sabrá si en realidad eres poeta. Si después de esos años se acuerdan de ti, te lloran y te recitan, entonces, sí, eres poeta. Cuando me dicen poeta, me siento vivo. Siento que aún... Te siento que aún no me he muerto. Sé que falta poco para eso, y aunque no sabré si después de 10 años de dejar este mundo me leerán, confío en que siquiera uno de mis poemas será recitado. Este premio que me otorga la Casa de la Literatura Peruana, a lo mejor, ayude a que ello ocurra. La gente del diario y de la revista me conocían de sobra, tanto de mis creencias ideológicas como mis bellas querías subversivas. Sabían que era un viejo trosco romántico y anarco. Jamás a nadie se le ocurrió calificarme o quitarme el habla o borrarme de alguna lista honoraria. De igual manera se comportaron César Calvo, Gonzalo Roce, Romualdo, Gustavo, que conocían de mis andanzas. A la fecha de estas letras, en la barra, de pie, siempre en la palestra, sin claudicar ni pasarme al servicio de la derecha ni de algún oportunista comunistón o apristón, como mi hermano Romualdo, aquí solitario, jodido pero contento, basta ya de gemidos, convencido de que jamás habrá revolución sin poesía, ni poesía sin revolución. Y con 92 años a cuestas, más allá de su delicado estado de salud, sigue muy convencido de ello. Ya se le han muerto todos los amigos, al menos esos amigos con los que estuvo preso en el frontón, con los que luchó cuando fue dirigente sindical, cuando se fajó por los derechos laborales de los obreros, cuando fue anarco-sindicalista, comunista, aprista, atrosquista, marxista, y con los que ejerció el periodismo, con los que invadió los arenales de Comas. Ya nadie queda de esos años intensos y revoltosos. El 2 de enero cumplirá 102 años, y para entonces espera publicar su poemario Canto al dulce ahí, una celebración a la mujer, al sexo, al erotismo, temas que lo apasionan y que aún lo hacen vibrar, vivir. Bueno, después vamos a leer una entrevista. Vamos a la segunda ronda. Perú, esta es tu hora. Perú, esta es tu hora. Que despierten tus cóndores guerreros, que despierten tus bravos labradores. Los andes tiemblan, los picachos lloran, la cordillera Braham ardiendo en pumas. Perú, esta es tu hora. Tus praderas se pueblan de ondas y águilas, los ríos hierven de pirañas rojas, que despierten tus cóndores guerreros, que despierten los bravos labradores. Perú, esta es tu hora, la hora de crear, de forjar en patria viva, tu nueva hoz, la hoz de la victoria. Esta es la hora del Perú, hermano. Fájate firme, que despierten los cóndores guerreros, que despierten los bravos labradores. Los cascos verdes empapan en sangre la campiña, la fábrica, la escuela. Estudiantes imberbes empuñan sus fusiles. Poetas gritan su canto asesinados. Que despierten tus cóndores guerreros, que despierten los bravos labradores. Atrás, toda vana ilusión, toda estulta esperanza. Es la hora del Perú. Van a marchar los montes. Silencio. Aquí viene la palabra en boca del fusil. Esta es la hora del Perú. Ya suena el primer estampido en la montaña. Perú, esta es tu hora. Que despierten tus cóndores guerreros, que revienten los huaicos temerosos, que se desplome el cielo y un incendio total, inexorable. El miedo nos triture hasta la médula y que la tierra toda se levante para aplastar el odio dilatado. Y nazca un nuevo sol, el sol del pueblo, con roscas y manzanas para todos, con tractores y libros para todos. De Al pie del yungue. Muy bien. Agonía de un labrador a mi abuelo. Yo le vi como un árbol abatido, ennegrecido y duro como un riel en su lecho. Pensativo, sombrío, aguardaba la muerte espantando a las moscas. Pobre viejo arador de la tierra, que marido tan dulce perdían la yunta y la chicha. Cuando aún con sus pasos clarinaban espuelas y al oírlas temblaban los chalanes impávidos y las mulas más fieras, él me enseñó sonriendo aquel duro manejo de los fríos relámpagos negros. Cuando el campo doraba sus espaldas de fuego y saltaban sus huesos como chispas al cielo por ochenta centavos todo un día surcaba la tierra. Viejo arador turbulento, siempre amé tu lozano sembrío de ajos, tus agrias maldiciones y tu amor por el asno taciturno. Ahora adoro tu templo derribado y ese gesto tan tuyo de insolencia bravía con que siempre enfrentaste la vida y hoy enfrentas la muerte. Viejo arador, incansable domador de la tierra, cuántas anchas campiñas reverdecieron por la magia de tu arado. Sesenta años, yocando tu yunda, poltulape, palmío, mocoyope, la constancia, chuín, casa grande, cazñape, cintuco, facalá, talambo, mocán. Sesenta años retemblando la tierra como un trueno, la fortuna que amasaste, hijas, hijos, cocineras, lavanderas y peones, otros tantos labradores incansables de la tierra. Oh, dulce abuelo mío, ya está seco y consumido tu indómito algarrobo, tus aspas de molino están rotas y quietas, tu caldero se enfría, tu vela se apaga, te va sin un suspiro ni una queja, hundido en tu silencio intransigente, burlándote del cura, de sus óleos y su infierno. Viejo arador, inmenso árbol de hierro, allí está, silencioso y pensativo, esperando a la muerte, con fastidio. Si pudieras hablar, por lo que tarda, yo sé que la hartarías de blasfemias. Del libro al pie del yunque. Laura. Bueno. A la hacienda facalá. No puedo volver a ti. Una tarde, desde la alta colina, te vi por última vez, siempre verde y florida, bajo el cielo otoñal. Vi los álamos de tu río, oí el canto de tus gallos, toda lo lejos se mecía, como un sueño en las nubes. Era una tarde, tarde en mi vida, mi corcel apacentaba en los páramos, la fragancia de tus pastos, hormigueaba en mis sentidos, sabor de cañas dulces, derretía mis dientes. Oh, las albas armónicas, la aborigen infancia, como alegre cabrito, corría por los cerros. Si algún día volviera, a soborear guayabas de mi huerto, ¿me sabrían lo mismo? ¿Quién como tú, que eres invariable, que eres profunda, que eres callada, quisiera ser, como tus montes solitarios, tan secretos, tan rígidos, tan altos? Me siento fatigado, de bregar sin descanso, me siento como un buey enflaquecido, que nunca prueba el fruto de su arar. Del libro de Al pie del Yunque. Un hombre triste Un hombre triste tuvo una vez un sueño, quiso ser poeta, pero siguió siendo en la sombra un hombre triste. Una vez más soñó apasionadamente, se roló en la epopeya luctuosa, quiso ser un bravo, vivir épicamente su última muerte, pero en el fondo, siguió siendo sin paz un hombre triste. Ya sin remedio, agotada hasta el fin la última aventura, convencióse que no era mala cosa ser hasta la médula un hombre triste. De Pastor de Trueno. Página 27. Adiós, Pastor de Truenos. ¿No sientes cómo balan tus cabras en la inverna? ¿No ves cómo llora tu hacha estremecida? Ya tus manos de Yunque no tocarán su mango. Allí, en el rincón donde una tarde la pusiste, allí se cubrirá de polvo y moho. Adiós, Pastor de Truenos. Ve a apacentar sin tregua tus rebaños de estrellas en el cielo. Esta noche los espinos del monte arrugarán sus hojas. Tu sombra melancólica vagará por los campos. Uno a uno tus pasos recogerás por todos los caminos. Vendrás en luna nueva a contemplar tus bestias afligidas, a tocar tus aperos, tu hacha, tus espuelas. Y al sentir a lo lejos los bueyes mugirán desconcertados y tu espectro se irá siempre más triste. Adiós, Pastor de Truenos. Ve a prender tu fragua entre las nubes y a forjar el relámpago hacedor de la lluvia de Pastor de Truenos. Autorreportaje A todo dar hasta amolarme aquí me arranco. Entre las cejas se me ha puesto a apoderarme de mi propio universo con un canto si no reviento. Aquí lo empuño, aquí lo alcanzo. Pienso hacerme el mar, el mar entero, el viento en popa, la vela y el velero, además ser el marinero. ¿Qué escribo? Lo que me arranco Escribo lo que me hierve en los porongos Escribo lo que me grita desde el combo Escribo mi corazón piafando en una línea Escribo Escribo como un desconocido Escribo Escribo mis bramidos ¿Cómo escribo? Rompiéndome el alma a golpe de hacha Con toda raza Duela quien duela Donde la agarre Al pie del tumbo Moliendo el lomo y la tutuma Escribo a gatas Pasito a paso Duro Durango Escribo a pata ¿Desde dónde escribo? Desde aquí Donde hoy siempre me hallarán chancando Poesías eléctricas Escribo al sol Desde mis herrerías Entre alicates pernos y tornillos Metido hasta el hueso sacro en ácido sulfúrico En un crisol fundiéndome y fundiendo plomo Coágulos mandarrias y estroncium noventa Desde mis invasiones Aquí bramando escribo con esta tinta bien sudada ¿Por qué escribo? ¿Por qué escribo? Para ponerle cuernos a la muerte para tirarme al tiempo o para que él no me tire fácilmente Escribo porque quiero mi parte de luz o de katana Escribo para hacerme un túnel Solo escribiendo puedo joder darle de piñas a la moña ponerle un cohete al orden mono Por eso escribo Escribo para no morir sin antes haber puesto mis huesos en el fuego De invasión poderosa Bueno ahora voy a leer una una entrevista que le hicieron justo antes de cumplir los 102 que se supone que los habrá cumplido en 19 en 2022 y no encontré ninguna noticia de que haya fallecido pero tampoco ninguna noticia parece la última información que encontré que estaba con problemas de salud y que necesitaba dinero para los cuidados Eso es la última Entonces vamos a leer la entrevista Dice Escribir es sobrevivir Le pregunta y poeta Escribir es sobrevivir Claro El escritor nace El torero se hace El cantante también nace Es un regalo de la naturaleza ¿Qué hubiera sido de usted si no hubiera conocido la poesía? Bueno yo hubiera sido guitarrista y cantante Mi ideal era Atahualpa Yupanqui Yo quería ser como él La música es la poesía es música ciertamente Son hermanos Cuando mueren las palabras nace la música y cuando las palabras están adoloridas nace la poesía ¿Usted es un hombre nostárgico? No Yo no tengo nostalgia de nada Yo soy un hombre muy alegre ¿No extraña nada de su juventud? No puedo extrañar nada de mi juventud porque no fui feliz Yo fui peón No estaba reconocido por mi padre Solamente me criaba mi mamá y como ella lavaba ropa yo tenía que quedarme en la hacienda Facalá a las órdenes de mis tías He tenido muchas enfermedades desde que nací ¿Cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Ahora que lo pienso creo que todos los días de mi vida ¿Sabes por qué? Porque a pesar de esa vida que llevaba siempre me sobreponía He sido un luchador Yo daba agua a las bestias cegaba el pasto tenía que llevar leña a la casa Trabajaba desde los nueve años ganaba cincuenta centavos al día y si trabajaba toda la semana completa sin faltar me daban sesenta centavos y media ración que era carne frejoles arroz y algo más Era una vida de esclavitud Bueno así eran en las haciendas hasta ahora el Perú no ha cambiado mucho en ese sentido A su edad ¿Ve que hay una degeneración social? Nosotros seguimos creyendo que somos la herencia de España y por eso cantamos Lima tan tradicional linda tierra virreinal y por eso hasta ahora a pesar de que la avenida se llama Oscar R. Benavides le decimos la avenida colonial Hay una clase social aristocrática que creíamos que la habíamos destruido con Velasco pero todavía sigue Esa clase aristocrática nos jodió No hemos podido conquistar nuestra libertad ¿No somos libres? le preguntan No ¿Qué ocurrencia? Algunas libertades hemos conseguido pero no lo hemos hecho como lo hizo Chile Argentina Colombia ellos tuvieron que venir acá a darnos la independencia Nosotros somos un país frustrado ¿Y usted ha luchado contra esa frustración? Yo he luchado contra esa frustración y sigo luchando actualmente ¿Su lucha ha tenido frutos? No podemos ser totalmente pesimistas porque la lucha de la clase obrera no ha tenido ambición de dinero pero algo nos ha dejado tenemos a personas como Ricardo Palma Miguel Graú Jorge Basadre y seguimos teniendo figuras intelectuales muy destacadas ¿No ha mencionado a Mario Vargas Llosa? ¿Vargas Llosa? pudo ser pero se cagó totalmente es una mierda se hizo español marqués cuidado puede ser lapidado por el círculo intelectual por decir eso yo soy una autodidacta yo soy un proletario yo le critico a Vargas Llosa su ambición de ser noble ¿Cómo ve a la juventud de hoy? la juventud es muy inquieta la juventud de hoy ya no canta esa huevada del puente a la alameda ahora escuchen reggaetón es mejor que escuchen cualquier cojudés pero no están pensando en eso que nos ha oprimido y por lo que hemos sufrido décadas de esclavitud entonces ¿cree que los jóvenes de hoy harán un Perú mejor? están haciendo un Perú mejor porque gracias a ellos se sacó al impostor de Manuel Merino tiene 101 años ¿aún tiene el alma joven? no no yo no tengo el alma joven yo soy un viejo y pienso como viejo los viejos sabemos mucho por experiencia y conocimiento los jóvenes tienen que aprender algo de los viejos y los viejos deben tener siempre cercanía hacia los jóvenes para tener la alegría de vivir y de querer hacer algo nuevo si supiera que darles un solo consejo a los jóvenes ¿cuál sería? que lean mucho que aprendan mucho hay que conocer la vida ¿usted deja algo pendiente? yo estoy muy contento con lo que soy siempre quise ser un pensador yo siempre quise escribir ser escritor periodista y todo eso lo conseguí maestro ¿qué es el amor? el amor es una brujería que hace la naturaleza para mantener la especie la manera de cortejar a una dama ha cambiado con el tiempo no eso no cambia lo que ha cambiado es el sexo el sexo ha cambiado el mundo me dijo hace algunos días que la poesía nos salva pero ¿de qué nos salva? lo que diferencia al hombre de los animales es que el hombre tiene la palabra y la palabra es poesía cada palabra es un poema la palabra árbol es hermosa las palabras hacen al hombre ¿usted sigue escribiendo? si no es si escribiera yo estaría jodido ya estaría muerto ¿sobre qué escribe ahora? sobre lo que sucede en el mundo el mundo está jodido estamos destruyendo el mundo ¿tiene planes de publicar? sí claro ¿sigue leyendo? leo poco solo me sirve un ojo ¿cree que la muerte está cerca? la muerte es bienvenida sobre todo si viene porque uno está viejo pero si uno busca la muerte de puro cojudo no pues ¿usted la espera? yo me puedo morir cualquier día ¿no la angustia? no bueno ha vivido intensamente lo único que no sé es cómo me van a enterrar porque no tengo plata el estado debería asegurarles el entierro a sus poetas ¿por qué la política no voltea a ver a la cultura? porque solo piensan en la plata y el poder el poder corrompe y cuando es un poder absoluto corrompe absolutamente el Perú ha sido mezquino con su poesía no al contrario el hombre que me recomendó para que mi primer poema sea publicado en una revista fue Oscar Miro Quesada mi gran amigo en este país esperamos que el poeta muera para reconocerlo el poeta es un solitario muchas veces muy creído se cree que está en la pomada el poeta solo deja de joder cuando está muerto y después dice que lo saqué de un reportaje que vi la revolución no solamente es para la conquista del pan y las libertades cívicas es también para la conquista del derecho que tienen todos los hombres y todas las mujeres de la tierra a disfrutar del canto y de la belleza a lo cual agrego yo de la posibilidad de administrar libremente sus cuerpos y sus mentes bueno podemos terminar entonces la ronda de poemas la captura del rayo la primera vez que transpuse los linderos lo hice en compañía de mi abuelo viejo hermoso y florido como un jacarandá mansionábamos en los valles del refulgente sol donde nos distinguíamos por nuestros huertos siempre sembrados con el palito dulce nunca antes había penetrado las espesuras del monte mi abuelo gran brujo hablaba muchas lenguas todas las jerigonzas conocía la selva y sus secretos como si fuera su mujer mientras hacíamos el fuego me decía tienes que ser un cazador si de no te cargará el otorongo te mearán los zorrinos se cagarán en ti los pájaros te echarán a pedradas de los huertos ninguna mujer acariciará tu miembro ni detendrás al puma en mitad del salto toma el hacha el machete dale duro al monte y a las fieras del monte más nunca derribes al hermano del hombre varias lunas recorrimos el monte comíamos yucas mojarrillas bochichicos y palometas palometas asadas bebíamos el jugo de los marañones y en las noches oscuras chachábamos las hojas de la conversación el viejo contaba historias viejas historias de la tribu burros consueño un día yo mismo decidí aventurarme solo por mi cuenta y riesgo penetré en nuevos montes más sombríos y fieros habitados por bichos entrenados en el vil oficio de maltratar al hombre era mi anhelo cumplir un buen trabajo tesón fuerza y coraje fueron mis herramientas se acercaba la hora de la gran reventazón entonces cumplí mi triple hazaña caza mayor increíble si el abuelo viviera derribé al rayo lo até de pies y manos lo encerré en un rectángulo negro sellado con dos cuernos de plomo soy el amo del rayo lo tengo a mi merced cogido por el rabo la marraqueta de acero eran tres trapiches el A el B y el C devoradores de caña o carne humana a medianoche chirriaban sus molinos como alaridos de pierros destemplaba los dientes ponía la población carne de gallina el trapiche tiene hambre ¿a quién se irá a comer el trapiche? un cholo va a caer en una de estas noches era la única forma de calmar los alaridos del A mi furor afloró demencialmente cuando una noche el A se engulló el brazo derecho de mi cumpita Colbert Colbert era un muchacho fuerte y bonachón que me enseñaba el boxeo entonces le dije a la maldito viejo montón de fierros me las vas a pagar yo sé en qué muelas ponerte una noche de estas no un cráneo ni un brazo una marraqueta de hierro te voy a dar a tragar justo a la hora del cambio de guardia diez kilos de titanza del más templado acero entre las muelas de la polea madre y el terremoto se produjo las chumaceras volaron los ejes se salieron de su centro los molinos se encabritaron como machos trotones y el motor paró en seco saliéndose de sus cimientos a la mañana siguiente vinieron las investigaciones esta es la obra de un loco safotaje anarquista experto Sherlock Holmes de la ofidica mirada interrogando día y noche tú qué haces después de trabajar y tú y tú yo voy a cuidar mis chanchitos yo me entretengo con mi huertita yo corto la leña para negociar y tú Zambito yo nada a veces leo un poco investigación concluida hemos dado con el malhechor del libro rebuzno propio Virginia sigue Laura venga pues sigue techo propio mi techo es pequeño hecho de esteras y otros desechos inflamables puede caerme encima sin hacerme daño dejar pasar los bichos y la lluvia pero estos sucesos no ocurren diariamente es más probable que vea pasar la luz y los colores del centauro no me importan las chirrimachas ni los orines de los gatos al contrario me hacen pensar que soy dueño de un techo endiabladamente importante del libro de invasión poderosa al cuerno el poderoso yo no tengo el tú sigues tú al cuerno el poderoso yo no tengo entusiasmo para llevar mi flauta a los bulines para besarle el orto a los burócatras ni amputarle a ninguno su pitanza no espero que mi perno se lubrique con la loca pomada que algún otro reclame tenga yo como ahora mi martillo a la mano y diré siempre al cuerno el poderoso de rebuzno propio y así poema para una César Vallejo se metió ahí en la música de César al cuerno el poderoso poema para una nueva época dentro de diez años vendrán al tungar nuevos poetas jóvenes a buscar a Ragnut nuevamente desfilará la cólera alguno tal vez traiga su carrandanga pedirá que Ragnut le eche un lente como en el cincuenta como en el sesenta el tungar escuchará el rugido de los bardos en sus paredes alguno trazará la efigie de un Guevara tres como en el setenta nuevos jóvenes enseñarán los puños a los ya situados exclamando nos han entregado una castraz una catástrofe para poetizarla y Ragnut arderá de entusiasmo una vez más se sentirá un asno humen padre nuestro padre nuestro que estás en tu moña burócrata lustroso de tocino taita rico manitas de marica señor señor de los ejércitos rentados tovarich de mora siempre arriba ñato con los de arriba becarios vitalicios de la coima dueño de varas llaves y palancas haciendo cada día más vivos a los vivos y más tontos a los que trabajan taita cuco de la gran trenza pura pinta si a todos nos hiciste a tu imagen y semejanza mal rayo nos parta vete al cosmos y ojalá que te cale un astronauta reflexiones ante la cuna a mi hija Sarita esta vida es más piña cada día cada día es más ciego este tugurio se encoge y pesa menos nuestro pan y estando así las cosas le hemos traído al mundo burbujita ¿qué puedo hacer ahora a esta hora en que las papas queman y lejos por las nubes vuelan como satélites los garbanazos le daré a mi terca frente le daré a mi terca frente contra un muro para ver si restalia alguna idea romperme el alma quiero pujar tragarme algunas piedras es todo cuanto sé y es cuanto puedo brujita de mi alma yo te juro convertirme en un peón incomparable ser de veras mil ser de veras un negro en las tareas cumplir diez mil cien mil jornadas sudorosas empernarme en mi banco de trabajo a fin de que tú siquiera tú crezcas buena moza distinguida y un poco impertinente y vayas algún día a esa vieja casona de San Marcos a juntarte con centenares de estudiantes inquietos talentosos pendencieros donde desde donde tal vez llegue a hacerte oír y suene tu voz como un rebenque impávido y digas esas cosas que nosotros no sabemos decir por ser tan rústicos qué amor escrito en el sesenta y siete abril de mil novecientos cincuenta y siete bueno ya está leóncio bueno quedó un poema sin leer que le tocaba a Alejandra sí pero estaba repetido estaba repetido Norma por eso no lo leí bueno salió muy bien falta el de Virginia matenme ¿no? ese del negro lo dejamos para la revista así para que vengan a ver un poco de misterio eso muy bien muy lindo sí lo encuentro muy agradable a por más seguimos bueno seguimos la próxima semana muy bien un abrazo gracias ¿cómo? encantado de estar con ustedes un fuerte abrazo chao hasta luego gracias gracias no estamos exactamente en ningún sitio somos somos esos arcángeles negros somos esos arcángeles negros no estamos vamos a estar vamos a estar con ustedes Gracias.